Estoy presentando una denuncia complementaria ante la Security Exchange Commission de Estados Unidos por las nuevas revelaciones de la Casa Gris. Se la pasaron negando el conflicto de interés, pero el mismo día que José Ramón llegó a vivir a la residencia, se firmó un contrato entre Pemex Internacional ubicada en Houston y Baker Hughes. El gobierno mexicano ha guardado silencio y no se ha atrevido a investigar este conflicto de interés. Basta de impunidad. Gracias por ver el video.